En Culiacán, el día de ayer, aproximadamente como a las 10 de la noche, se empezaron a escuchar detonaciones por varios minutos en la zona norte de Culiacán, para ser exactos, fue en el sector La Lima y Obrero Campesina. Hay cinco vehículos baleados, cinco vehículos baleados y una persona levantada, es lo que se encontró en el lugar. Vamos con Luis Gerardo Ramírez, tú tienes todos los detalles. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José y Editorio de Luz Noticias. Pues un fuerte enfrentamiento se registró en las inmediaciones de la Colonia La Lima y Buenavista, en la zona norte de la ciudad de Culiacán. Dentro del enfrentamiento dio como resultado el aseguramiento de un vehículo Honda Accord, un vehículo Hyundai, un Nissan Versa, asimismo un otro vehículo Bizan y un Aveo. Estos dos últimos con reporte de robo, además del aseguramiento de un inmueble que presentaba varios impactos de bala y el rescate de una persona que estaba privada de la libertad. Los hechos se registraron ahí por lo que es la calle Cormeta y Josefa Ortiz de Domínguez, esto en el sector La Lima, cuando las autoridades fueron alertadas que había una serie de disparos de armas de grueso calibre en mencionado sector. Al acudir al lugar observaron que estaban los vehículos en lo que es parte de la Josefa Ortiz de Domínguez y la calle Cormeta, asimismo durante el recorrido lograron ubicar una casa con impactos de bala, asimismo otros vehículos donde se encontraba una persona que había sido levantada. Esta estaba esposada debido a las condiciones que se encontró la persona, fue necesario atenderla y trasladarla a un hospital para que rindiera la declaración sobre los hechos. De manera extraoficial, José se indicó que las personas estaban, un grupo de personas estaban por la calle Joséfa Ortiz de Domínguez en administraciones de una gasolinera cuando llegan sujetos armados que comienzan a realizar disparos de armas de fuego. Además, durante ese enfrentamiento, las personas que se encontraban cerca de la gasolinería y de un expendio de cerveza ingresaron a un domicilio donde comenzó un enfrentamiento por varios minutos. Después del reporte, las autoridades acudieron al lugar. Algunas personas habían manifestado que las personas primeras que habían llegado a la zona a disparar se habían dado a la fuga, pero minutos antes, José, habían despojado una camioneta que se encontraba a las afueras de una farmacia, asimismo un vehículo sedán de color gris que se encontraba a dos calles donde fueron los hechos. Esto para retirarse del lugar rápidamente las autoridades tuvieron que acordonar el área, José, para tratar de preservar los indicios sobre el enfrentamiento que se registró. En un principio se había dicho, José, que en el atentado había una persona sin vida, pero al llegar las autoridades descartaron dicha versión, donde solamente confirmaron que era el rescate de una persona que había sido privada de la libertad, asimismo el aseguramiento del inmueble y de los vehículos. Esa es la información que se generó durante la noche ahí en el sector de la Lima, José. Oye, Luis Gerardo, entonces son cinco vehículos con impacto de bala, cinco vehículos baleados, de los cuales dos tienen reporte de robo, dos de ellos de reporte de robo. Y entre los que tenían reporte de robo, encontraron una persona esposada, es lo que nos dice Luis Gerardo, que había sido privada de su libertad y fue encontrada ahí a un lado de un vehículo. Es la información que tenemos. Así es. Primero se localizaron los tres primeros vehículos, el Honda, el Honda y un Nissan Versa, y después localizaron otro Nissan Versa y un Aveo. En este vehículo es cuando se localizó a esta persona y lograron confirmar que los dos últimos vehículos, José, tenían con reporte de robo que habían sido despojados en diferentes colonias de aquí de la capital sinaloense. En un principio las autoridades presumían que la persona que estaba privada había sido uno de los participantes del enfrentamiento, pero ya después lograron confirmar que era una persona que había sido privada de la libertad. Se presume que es una de las personas que se encontraban en la cercanía del domicilio cuando llegaron estas personas, lo sometieron y que a raíz de eso se dio un enfrentamiento a balazos con las personas de la zona, José. Bueno, lo que se tiene también fue un enfrentamiento a balazos de grupos armados unos contra otros, Luis Gerardo, o policías contra grupos armados. ¿Qué se dice? No, es con civiles. Fue un enfrentamiento entre civiles. Lo que estaban diciendo las personas es que había un grupo de personas en una gasolinera a media cuadra, José, de donde está el domicilio. Estaban unas personas platicando a sí mismo. Otro grupo de personas estaban en un expendio de cerveza que estaba en la zona. Ahora, cuando llegan estas personas es cuando se da un enfrentamiento desde la gasolinera hacia el expendio y los que estaban en el expendio ingresan al domicilio donde al parecer ya tenían armas de fuego y comenzaron a disparar, a repeler la agresión. Por eso se dio el enfrentamiento por varios minutos. Muy bien, sí, se escucharon las detonaciones en la zona norte. Se decía que era en Buenavista y entonces esto se registró en La Lima, la colonia La Lima. Es la información que tenemos y no se ha dicho más. Solamente que una persona fue privada de su libertad y se quedó ahí a un lado de uno de los automóviles con reporte de robo. Son cinco vehículos baleados. Y nos comentabas, Luis Gerardo, también una casa resultó baleada. Así es, una casa resultó con varios impactos de bala. Esto exactamente a media cuadra de lo que es la calle José Fortís de Domingo y la calle Cormeta. Las autoridades lograron confirmar que la fachada, toda la parte de enfrente presentaba varios impactos de bala. Asimismo, a unos metros, José, está un expendio. Las autoridades localizaron varias manchas de sangre, por lo cual no descartan que alguna de las personas había sido resultado lesionado durante este enfrentamiento, por lo cual se implementaron diferentes operativos en diferentes puntos de los hospitales y clínicas privadas para tratar de confirmar si llegó algún lesionado por este presunto enfrentamiento. Los comercios que se encontraban ahí abiertos, aunque era la farmacia y una clínica de laboratorio, tuvieron que cerrar las puertas debido a la situación que se estaba viviendo en esos momentos. Estas personas fueron auxiliadas por los elementos de la policía municipal, quienes después fueron entrevistadas por el personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Los casquillos que se levantaron en el lugar, José, la mayoría eran de 7.62x39 para los llamados cuernos de chivo, José. Muy bien, entonces, el único que tenemos, cinco vehículos baleados, dos de ellos con reporte de robo, una persona que le encontraron esposada a un lado de un vehículo que parece que no tuvo mucho que ver, y hasta el momento es lo que han dicho las autoridades. Si una casa baleada no hay detenidos, cuando llega el grupo élite de la Secretaría de Seguridad Pública, esto ya había pasado aproximadamente. ¿Cuánto duró la balacera, Luis Gerardo? Estaban mencionando que la balacera duró entre 5 y 10 minutos, más o menos. Sí, duró algo en la zona norte. Pues bueno, es lo que ha pasado. Y vamos a esperar más información de las autoridades. Gracias, Luis Gerardo. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Pendientes, pendientes con esta información. Tenemos también el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, de qué fue lo que sucedió exactamente en este lugar. Y les voy a leer el comunicado que está publicando la Secretaría de Seguridad. Informa de los cinco autos baleados y se encontró a un sujeto a bordo de un aveo. Es la persona que estaba esposada, que fue privada de su libertad. El hombre se encontraba por el costado de afuera del vehículo que tenía reporte de robo y declaró haber sido privado de la libertad horas antes de la balacera. O sea, horas antes de la balacera había sido privado de la libertad de esta persona. Y la Secretaría indicó que serán las autoridades competentes quienes determinan la situación jurídica de este hombre. Y es que en la información inicial, Seguridad Pública precisa que se reportaron estas detonaciones de arma de fuego en la colonia La Lima, por lo que acudieron autoridades de las tres órdenes de gobierno. Y se lograron localizar estos cinco automóviles dañados por impacto de bala. Ya la Secretaría aseguró que los recorridos seguirán vigentes con la finalidad de localizar a los responsables. No los han localizado. No los han localizado. Bueno, en el lugar todavía está este cerco perimetral para que las autoridades realicen los trabajos periciales y hagan el levantamiento de los posibles indicios. Pero no se logró detener a nadie. Esto pasó el día de ayer aproximadamente como a las 10 de la noche. A las 10 de la noche.